de la Mujer y la Equidad de Género de Cernamé, Carolina Plaza Guzmán. Se refiere de inmediato a varias, bueno, varias cositas que han ocurrido que no nos gustan precisamente informar, pero se tienen que informar y nos referimos a los casos de feminicidio últimos en la región de Los Ríos. ¿Cómo está, director? A gusto de poder conversar con usted para nuestra tradición de la 13 acá en nuestra región de Los Ríos. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Sergio, la verdad es que muy conmovida por todos los hechos que han sucedido en la región y por eso que inmediatamente la ministra Mónica Jalaquiel me ha pedido venir inmediatamente a hacer un plan de acción junto con el intendente para enfrentar estos hechos tan dramáticos y que nos conmueven en lo más profundo en cómo nuestra sociedad enfrenta este silencioso flagelo de la violencia que se vive con tantas mujeres en nuestra región, en el mundo rural, en el mundo urbano. Así que la verdad es que la conmoción no solamente ha sido en la región, sino que a nivel nacional. Sí, directora, y preguntarle cuáles son, bueno, cuando pasan estas cosas, porque no hablamos solamente de un feminicidio, hablamos de tres, cuatro feminicidios que han ocurrido en el último tiempo en la región de Los Ríos. Cuando pasan estas cosas de forma seguida, ¿qué se hace al respecto? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hemos tenido nuestro contacto con la directora regional de Cernamé? Hemos conversado con la autoridad correspondiente, pero independiente de aquello, ustedes como a nivel nacional, cuando pasan este tipo de cosas en alguna región del país, ¿qué decisión toman finalmente y cuáles son los pasos a seguir al respecto? Sí, don Sergio, la verdad es que es muy interesante su pregunta, porque nosotros, bueno, obviamente con cada uno de los casos activamos todos nuestros protocolos de activación de red de apoyo a las víctimas, a sus familiares, con todo lo necesario en términos jurídicos, psicológicos, de atención social de manera integral. Ahora, cuando nos remueven situaciones como esta, cuando hay, como tú muy bien lo planteabas, cuando hay diferentes y varios casos en una región, nosotros inmediatamente activamos un análisis para generar un plan y una intervención que profundice las brechas que se están sucediendo. Por lo mismo, en conversaciones en estos días con el intendente, con nuestra directora regional y con el equipo, hemos decidido iniciar un proceso de una intervención mucho más profunda en la región para que no sigamos teniendo, obviamente, los casos que nos remueven, sino que también que la vida de las mujeres de la región no estén en riesgo. No queremos más leyes con nombre de mujer, no queremos que más mujeres sean asesinadas y que cualquier hombre que se sienta propietario de la vida de una mujer sepa que le va a caer todo el rigor de la ley. Porque estos temas, Sergio, y no son solo de nosotros, de las mujeres, sino que de hombres y mujeres que respetamos la libertad, la dignidad y, por sobre todo, la vida de las personas. Por eso que hoy día hemos participado hoy día en el comité técnico regional del intendente que ha convocado el día de hoy, donde nos hemos comprometido en el plazo de un mes a hacer un levantamiento georreferencial en la región y una intervención mucho más profunda con otras instituciones para enfrentar el frajero de la violencia. Bueno, es importante porque, claro, la gente hoy día cuando pasa este tipo de cosas, bueno, sugieren varias ideas, pero ustedes también como autoridades, pero es importante que se puedan concretar, es importante que se puedan concretar no solamente en una región, sino que también en el país. Y ahí es importante también, precisamente la directora le hacía esa pregunta por aquello, ¿cuáles son las decisiones finalmente, más que tener la idea clara, ¿cierto?, de finalmente concretarla en una región? Sí, Sergio, porque nosotros hemos estado, por el mandato del presidente con la Agenda Mujer, mejorando y perfeccionando todas nuestras políticas públicas en el último tiempo. Eso ha significado que estemos triplicando nuestra cobertura usaria, no solamente en el área de la violencia, en las tensiones jurídicas, psicológicas, sino que también en la autonomía económica. Ahora, las políticas nacionales vienen a complementar y apoyar, obviamente, todo el mandato de la Agenda Mujer. Pero quiero que sepas también, Sergio, que nosotros generamos programas e intervenciones con la pertinencia territorial. Nosotros somos muy respetuosos del entendimiento de que cada región tiene su pulso, su sello, su historia, sus dolores, sus alegrías. Y por lo mismo, las autoridades regionales, como del Intendente, que ha liderado un proceso muy importante, nos lleva a hacer un levantamiento más específico. Enfrentar la violencia en la prevención no es lo mismo en la zona rural urbana, no es lo mismo en el sur o en el norte de Chile, no es lo mismo cuando enfrentamos también, incorporamos nuestra composición étnica. Nosotros somos muy respetuosos de aquello. Por lo mismo, el encuentro de hoy nos va a significar que lo que le hemos planteado en la intervención al Intendente en estos días se lleve a la práctica con cada una de las autoridades en la región, para que ninguna mujer que esté en peligro de día en la región no tenga el resguardo correspondiente, sino que todo lo contrario, se reafirme la red de apoyo y este cambio cultural que tanto se habla se acelere, se acelere en la protección, pero también en el cambio de conducta de hombres violentos. En noviembre es un mes importante para el Ministerio y el Servicio de la Mujer y la Equidad de Género, directora, ¿qué es lo que se conmemora finalmente y de qué manera en los ríos se dio inicio a este hito importante? Nosotros lo hemos conversado, parte de aquello, pero lo pregunto a usted hoy día. Sí, bueno, lamentablemente, Sergio, este mes, el 25 de noviembre, se da hito, ¿no es cierto?, a una conmemoración internacional, nacional, que nos recuerda lo importante, que es seguir luchando y tener tolerancia cero de la violencia contra la mujer. Tenemos innumerables actividades a lo largo de todo Chile, dependiendo de la situación de la cuarentena y la protección de la salud también de las personas, para invitar a reflexionar, a cambiar actitudes, a que no hay prosociedad de un giro en este frijero que durante tanto tiempo estuvo oculto, en tantas vidas de familia, que se normalizó en muchas oportunidades la violencia. Hoy día, antiguamente, de hecho, se decía que la situación de violencia dentro de una familia era una situación privada, que el Estado no podía opinar, que no podía meterse. Pero hoy, ya sabemos, ya es que el cambio cultural, que la mirada del Estado y de toda la sociedad cambió. Hoy día todos somos responsables cuando una mujer está viviendo violencia, cuando los hijos, cuando un adulto mayor, cuando vemos que lamentablemente se viola la dignidad. Ahora bien, este mes, lamentablemente, por lo sucedido aquí en la región, partimos muy mal, ¿no es cierto?, con femicidios, con historias como la de Jenny, y hoy día vimos el juicio, donde se dejó en prisión preventiva al imputado y, por sobre todo, todas nuestras abogadas pidieron el máximo rigor de la ley para que no vuelva a afectar a ninguna otra mujer y sea ejemplarizadora para futuros casos en la región. También, Sergio, es importante decir que aquí, hombres y mujeres, somos la invitación de este mes, cuando se parta la campaña prontamente, es que hombres y mujeres de todas las edades somos responsables del respeto y la dignidad de la vida. Sí, directora, bueno, es importante las decisiones que ustedes están tomando, pero también tiene que ver mucho esto con la prevención antes de que ocurran las cosas. ¿Qué iniciativas regionales han impulsado durante este último tiempo para fortalecer aún más las redes de apoyos? Sabemos que son muchas, pero pareciera ser que aún no son suficientes, lamentablemente, para todas las mujeres que son víctimas de violencia, sobre todo en el contexto de pareja o ex pareja o conviviente, que se da muchísimo también. Así es, Sergio. Bueno, nosotros, por el mandato del presidente de la República, este año aumentamos el presupuesto en un 15%, fue uno de los servicios que más creció a lo largo de todo Chile, entendiendo la necesidad. Vimos un aumento de apoyo en los profesionales, en las casas de acogida, hicimos un plan de contingencia, no solamente a nivel nacional, sino que también en la región. Pero la pandemia, el encierro, que yo sé que la región es primera vez que entra mañana a cuarentena, pero generó una sensación térmica, una situación de inestabilidad que ha hecho que se acutice la violencia extrema contra la mujer. Por eso que hemos aumentado el trabajo en la prevención y en los programas que hemos postulado a la FNDR junto con el Intendente para mejorar nuestras intervenciones en niñas y niños en los colegios, en las universidades. Pero claro, la pandemia hizo y el no tener los colegios en las universidades llegar de una manera distinta, de manera online. Sabemos también que hay brechas digitales que hacen muy difícil llegar a zonas rurales con el mensaje, con los conversatorios, con la influencia también de la sociedad civil, que es tan importante a la hora de articular la protección en conjunto y que el Estado llegue de manera oportuna. Por eso que esperamos que la gente, todas las personas en Valdivia, región que yo quiero mucho, yo estoy casada con un valdiviano, así que imagínense cómo quiero esta región. Esperamos que se cuiden durante este tiempo de la cuarentena, que dure lo menos posible y por sobre todo que seamos solidarios a la hora de defender la vida. Bueno, ¿cuál es el llamado para ir finalizando nuestra conversación, directora? ¿Cuál es el llamado que usted hace hoy día a la comunidad regional, en relación a la prevención de la violencia contra la mujer? Bueno, el llamado que hoy día le hice a todas las autoridades regionales es que el cumplimiento de enfrentar el frijero de la violencia, de la equidad de género, de todas las instituciones públicas, no puede ser un compromiso de gestión para cumplir el mínimo. Necesitamos que todas las autoridades regionales, que todas las instituciones públicas, nos comprometamos a mejorar y a ser activos protagonistas de la violencia. Porque si una mujer aún no tiene la confianza de denunciar, si aún cree, si los familiares aún le están diciendo que no es para tanto, que está exagerando, la verdad que con la violencia nunca se exagera, nunca se debe dudar cuando una mujer la está viviendo y está pidiendo ayuda, porque puede ser que cuando hable con un familiar, una amiga, un conocido, y le plantee su situación íntima y tan dolorosa en el alma, quizás sea la primera vez que lo está haciendo. Y por ende, cualquier acción de llamar al 149 Carabineros para activar esa orientación o incluso apoyo, o el 1455, que es nuestro teléfono de orientación e información, puede ser fundamental para salvar una vida. Y por eso mismo también, Sergio, los roles como de ustedes, con los medios de comunicación, son tan importantes a la hora de activar la red de apoyo de manera integral, pero también de tener tolerancia cero a la violencia para tener una sociedad libre de ella. Bueno, son varios dispositivos, directora, que están hoy día y que ustedes han implementado en este tiempo. Está el mismo fondo chat también, que precisamente el mismo número que usted mencionó, el fondo de orientación, ¿cierto?, que sería el fondo chat del 1455, que está disponible también en la página web www.cernamake.com.cl. Está la campaña en mi comuna No entra la violencia contra la mujer. Está Mascarilla 19 también, que es un plan muy importante que ustedes implementaron en este último tiempo, ¿cierto?, para estar con esta palabra clave en las diferentes farmacias de nuestro país, donde una mujer se siente, de alguna manera, amenazada, pueda acudir a una farmacia más cercana de su domicilio y simplemente nombrar esta palabra y es una palabra clave para que se active la red de apoyo de parte de los farmacéuticos. Bueno, un sin número de apoyo que usted está andando hoy día. Disculpa, tenemos el centro de la mujer de Valdivia, de Lanco, de Mayriaco, de Panquipulli, de La Unión, de su trono. También tenemos el centro de hombres, que es el centro de reeducación a hombres violentos, que también es tan importante. Y tenemos dos casas de acogida cuando la mujer necesita salir de su hogar y está en riesgo su vida o la de sus hijos. Obviamente nosotros activamos toda la red y la recibimos y las cuidamos y las protegemos y reorientamos su vida sin violencia. Directora, a gusto de poder conversar con usted. Le agradecemos este contacto para nuestra edición de la 13. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, don Sergio. Muy agradecida por su radio. Sabemos que hay diferencias siempre. Está en protección a las mujeres, los temas que son tan importantes. Así que un saludo, Jovita. Ay, se nos va a la señora. Muchas gracias a usted, muy amable. Pues gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Buen día. Chao, chao.